Muy agradecidos de Cerecita, obviamente por el apoyo y el auspicio con sus productos, pero también por empatizar con nuestro proyecto, porque una cosa es poder apoyar económicamente con productos, pero creo que aquí también hay un tipo de alianza que están haciendo que tiene que ver con una empatía respecto a cambiarle el tono a la ciudad y en eso Cerecita ha sido un apoyo clave en este proceso.